¿Preséntate? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere? Ah, preséntate, como en español. Yo soy Mónica. ¿Cómo se dice en italiano? Escritrice. Escrite, escritora, mexicana. Vivo en la ciudad de México, Coyoacán. Estoy aquí en Oaxaca, en la boda de Barry, de Michael. No, en la boda de Barry. ¿Y después? ¿Más? Pues claro. Más. ¿Están escribiendo ahora? Estoy escribiendo una novela. ¿Sí? ¿Sobre cosas? De un pintor y su modelo, una modelo. Un hombre que... Bueno, un pintor que pinta a una mujer desnuda. Pero no deben hablar. Los personajes están en el silencio. Y en la inmovilidad. Ella y la complicación. Ya estoy atorada con mi novela. Los dos buscan algo. El objeto del deseo, ¿verdad? Sí. Pero no saben que lo que buscan es a ellos mismos. ¿Cómo se entra? ¿Y la novela? ¿La novela por qué? Por el puro deseo de escribir. Además, la novela tiene que ver con el deseo. Y con la desnudez y... ¿Qué deseo? El deseo de hombre y mujer. Entre hombre y mujer. El deseo... Físico. Luego nunca sabe uno de qué... Con qué tiene que ver lo que está escribiendo uno. En realidad yo lo que quería era ver si podía hacer que mientras lees la novela veas el cuadro todo el tiempo. Como si fuera... Estuvieras bien... Que leer la novela sea la misma experiencia de ver un cuadro. Que siempre estés viendo una imagen y sin embargo puedas meterte a otras historias sin perder el cuadro. Pero no sé si lo logre. ¿El pintor hace el cuadro o no? El pintor hace el cuadro. Pero lo que vemos es la escena del pintor pintando a la mujer. Es nuestro propio cuadro, ¿no? Es como diferentes planos. ¿Y la mujer? ¿La mujer? ¿Cómo se llama? La mujer tenía una cita con un amante, Sara. ¿Sara? Y Sara... ¡Oh, my goodness! ¡Sí, chicos! ¡Sí, chicos! ¿Los mismos? Va a dar un curso a una ciudad, Sara. Un curso. Ese es el pretexto. Y está buscando a alguien con quien quedó de verse. Y cada día que pasa del curso, esta persona que iba no aparece y no aparece. Hasta que se topa con el pintor y él le dice que si la pinta desnuda. Y ella, como quiere seguir esperando... ¿Has enamorado? No. ¿No? No. ¿Por qué? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. No sé si vaya a cambiar eso. ¿Por qué? Porque él, precisamente... Él está herido por una mujer que lo dejó. Entonces, quiere como cierta distancia y pintar le permite la distancia. El pincel... Es más, él quiere inventarla a ella en el lienzo. Él no quiere a la de verdad. O sea, él quiere a la invención que le haga de ella. Entonces, sabe que si la desea y que si rompe cierta barrera por desearla... Ya no la va a poder pintar. Me estás haciendo pensar en mi novela, ¿eh? Cosas que no he resuelto. Y ella, lo que está... Ella no está pensando en él. Ella está pensando... Como en los amores de su vida. Y en esta sensación... De fragilidad... En que la pone tener que esperar a alguien. Que además es más joven que ella. La persona que va a ver es mucho más joven que ella. ¿Es su deseo? Ese es su deseo. ¿Cosas? ¿José? ¿Qué? ¿José, su deseo de verdad? No, su deseo de verdad es más hondo. Tiene que ver más con... No, no sé si más hondo. Tiene que ver con... Con dejar de estar anhelando... No sé, no sé si... Tengo que pensar cuál es su deseo de verdad, ¿eh? Porque el pintor, su deseo a lo mejor es el deseo falso. Nunca sabía esas cosas. Me gusta eso que me enseñaste. Él está... Él va a esta ciudad donde se encuentra, que es una ciudad chica, como podría ser aquí. Pero es otra ciudad la que tengo en mente, que se llama Colima. Y hay un temblor incluso. El temblor es parte del... Se mete en esos días de estar pintando, se cae un balcón. Pero ella no quiere moverse de ese cuarto. Porque ese es el cuarto donde se iba a ver con este... Ella no quiere cambiar las coordenadas, ¿no? Él está buscando a un hijo, por eso fue ahí, porque alguien le dijo que lo había visto. Cuando lo abandonó la mujer, se va con la mujer y el hijo. Y entonces él llega a esa ciudad a buscar a un hijo. Entonces cada quien cree que está buscando a alguien, no a ellos mismos. El hijo no es el deseo. ¿No? Dime qué es. Ah, ¿me estás preguntando? ¿El guión no es el deseo? ¿El giro o qué dijiste? El giro, el... El bambino. Ah, ¿el bambino no es el deseo? No. Pensé que podía ser eso en algún momento. Pero dije, eso es muy... Muy obvio. Porque sí podría tener la edad del hijo de él y tiene la edad del alumno de ella. Sí podría ser. Y puedes llegar a pensar el lector en algún momento que qué tal si es. Y cuando acabe la novela, podemos quedarnos con la duda de si tal vez era. No voy a decir la verdad. No, no es que no la sé bien. No, no es que no la sepa bien. Como él no ha visto a su hijo en tanto tiempo, la escena final es así como la pienso. ¿Por qué sabes eso de que a lo mejor es el hijo el que está esperando? La escena final es... Él expone, es la exhibición. Ella ya no está. Ella la pintó y ella ni siquiera vio el cuadro. No vio cómo era ella en el lienzo. Porque no le importaba. Ella se va a ver en el cuadro cuando él le mande una invitación y la vea. Entonces, durante la exposición, alguien al final está mirando el cuadro. Y el pintor se acerca y ese que está mirando el cuadro le dice, yo la conocí, yo la conozco. Entonces, él, pintor, se da cuenta de que era al que estaba esperando seguramente. Pero es todo lo que sabemos. No sabemos si es su hijo o no. Porque él ya no está preocupado de su hijo. Si era, él ya no le importa. Él lo que se da cuenta es que quiere a esa mujer que está ahí en el cuadro y que ya no está. ¿Cuánto años tiene Sara? ¿Él? Sara, Sara tiene 43. ¿Él? Él tiene como... No, él tiene 51. Y esto sucede en cinco días. No, siete días, siete días. O sea, en la novela. Porque al pintor lo conoce como al cuarto, quinto día casi. Y le da tres días para pintarla. ¿Me confesaste sobre mi novela? Sí. Gracias. A ti para pintarla. Gracias. 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 Gracias.